Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy, mi nombre es José Raúl Aubiña, voy a intentar compartir con ustedes un capítulo a la vez cambiante y apasionante, el de las infecciones transmitidas por los arbovirus dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika. Son objetivos de este encuentro, el conocer los principales agentes virales asociados a infecciones transmitidas por artrópodos y sus reservorios naturales, y comprender los mecanismos de transmisión y patogénesis asociados a las principales enfermedades producidas por cada agente y sus implicancias para el diagnóstico, la epidemiología y la profilaxis. En este encuentro intentaremos dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué son los arbovirus? ¿Por qué se los denomina así? ¿Qué es un vector en biología? ¿Sólo se puede adquirir una infección por arbovirus ante la picadura de un mosquito hembra? Cada vez que nos infectamos, ¿nos enfermamos? ¿Se confía la inmunidad protectora heteróloga al humano ante las sucesivas infecciones producidas por estos agentes? ¿Existe algún tipo de relación antigénica entre ellos? ¿Hay algún elemento en común en la patogénesis de algunos arbovirus? ¿Por qué se llama fiebre amarilla? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se denomina dengue? ¿Es una enfermedad grave? ¿De qué depende ello? ¿Hay protección entre serotipos? ¿La fiebre chikungunya es similar a alguna otra arbovirosis? ¿La fiebre porcica es una virosis emergente? ¿Está controlada? Es debido al doctor Carlos Finlay a quien debemos nuestro conocimiento inicial acerca de la transmisión meta-axénica de la fiebre amarilla. Debió luchar contra la incredulidad de científicos de países desarrollados. Estableció que los pacientes que padecían fiebre amarilla quedaban inmunizados. En su honor celebramos en Argentina el 3 de diciembre el Día del Médico. Esta es una imagen dramática. Nos muestra la evolución de la distribución del mosquito aedes aegypti en 1978 y en 2002. Vemos su avance. Esta imagen relativa a la distribución del mosquito en Argentina ya está desactualizada en 2020, como veremos en el transcurrir de este encuentro. La imagen derecha nos muestra la temporalidad de este drama. Desde 1998 hasta la actualidad la superficie pintada en color rojo ha ido ensanchando sus límites. El término aedes tiene una etimología que habla por sí misma. Abajo podemos ver una de las principales razones de la multiplicación de este mosquito en las Américas, la desidia humana y el hábitat preferencial de agua estancada y a temperatura adecuada para una especie de mosquito como el aedes. A los virus que son transmitidos por artrópodos como el mosquito se los conoce con el nombre general de arbovirus. Este término proviene de la reunión de las dos primeras letras de las palabras arthropod born del inglés. Arbovirus no implica consiguientemente una especie en particular de virus sino que comprende múltiples familias virales y los agentes que ellas comprenden. Esta imagen nos muestra la distribución mundial de diferentes especies de mosquitos y en algunos lugares la simultánea presencia de dos especies como es el caso de la Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es un vector en biología? Un vector epidemiológico es aquel ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad llevando un agente infeccioso desde un individuo afectado a otro que aún no porta dicho agente. Por otra parte, vector génico es aquel que se encarga de transferir la información genética de un organismo a otro. Ambos términos son aplicados habitualmente en biología. Esta imagen pretende metafóricamente significar que vector en biología es meramente transportar algo. Podemos observar aquí dos especies relevantes en la transmisión de los arbovirus, el Aedes-SP y el Culex-SP. Arriba observamos un esquema que pretende mostrar que una vez que el virus se hubo multiplicado en el intestino, debe llegar a las glándulas salivales para poder ser transmitido al ser humano. La picadura de un mosquito hembra para la alimentación de sus huevos no puede ir subsiguiente e inmediatamente asociada a la infección de otro ser humano. El virus debe cumplir un ciclo de multiplicación en su interior, un periodo temporal al que nos referiremos posteriormente esta imagen superior nos refleja lo antedicho. Al periodo que media entre el ingreso viral al mosquito y su eliminación por la saliva se lo conoce como periodo de incubación extrínseco. Se prolonga aproximadamente una semana. Al que media entre la picadura un segundo individuo hasta la aparición de los síntomas en él se lo menciona como periodo de incubación intrínseco y dura también aproximadamente el mismo tiempo. La imagen central nos muestra un experimento donde se dejaron depositados los huevos marcados con rubidio en relación al punto de liberación de los mosquitos alimentados con cloruro de rubidio. La escala está representada en metros. El área de estudio fue aproximadamente circular con un diámetro de 840 metros. Los mosquitos fueron alimentados a las 17.30 horas y las ovitrampas fueron colocadas entre las 9 de la mañana y el mediodía de la jornada siguiente y reemplazadas a intervalos de 12 horas desde el día 2 al día 5 después de la alimentación. Los círculos indican los lugares donde se capturaron los huevos marcados de mosquitos. Obsérvese que están dentro del radio de los 400 metros. Es relevante recordar que sólo la hembra del mosquito es hematófaga antropofílica dado que lo hace para alimentar sus huevos. Su alimentación es preferencialmente diurna dado que durante la oviposición incrementa la frecuencia. Es de vuelos cortos lo que favorece el predominio urbano debiéndose recordar que vive un promedio de 20 días. Finalmente, a su vez, debemos tener en cuenta con respecto a los huevos que pueden quedar en estado de diapausa, un estado fisiológico de inactividad para sobrevivir en condiciones ambientales desfavorables extremas y que puede producirse la transmisión viral transobárica. Estos son los escenarios posibles ante una infección por arcovirus. En 2020 hemos llegado al escenario 3 para el dengue. En esta imagen podemos observar los estímulos que puede encontrar o perder un mosquito Aedes según la distancia del ser humano a la que se encuentre. Se puede visualizar cómo inicialmente el hombre es censado por una nube de dióxido de carbono exhalada. Luego, ante la ausencia de pistas tales como el calor o la humedad, el mosquito estará perdido para subsiguientemente, estando a menos de un metro, detectar el aroma de la piel constituido entonces en un nuevo y poderoso estímulo, seguido subsiguientemente por la percepción del calor humano, ya estando a unos 20 centímetros, y al llegar a menos de 3 centímetros por dicho calor y por la humedad corporal, que lo atraparán inexorablemente sobre la superficie del ser humano. He aquí una síntesis de lo antedicho. Existe una triple estrategia censora para el mosquito para seleccionar a quien picar. En primer término, el olor a dióxido de carbono, entre 10 y 50 metros. En segundo lugar, su visión, entre los 5 y 15 metros. Y finalmente, la temperatura corporal a menos de un metro. Veamos cómo se desarrolla esto en las próximas imágenes. Observemos ahora cómo hace un mosquito hembra para alimentarse de sangre humana. This movie of a mosquito on the skin of a mouse. You can see the proboscis, the long, flexible brown tube, as it's moved back and forth by the mosquito on the surface looking for a blood vessel. During this probing period, the mosquito is injecting saliva into the host. Saliva contains a collection of chemicals, which include anticoagulants. These prevent blood clotting, vasodilators to keep the blood vessels wide, and anesthetics to prevent us from sensing the mosquito as it slides the proboscis around and in our skin. We would slap the mosquito and kill it otherwise. You can see in this movie that the mosquito finally finds a blood vessel. The proboscis slips in to the vessel and begins to draw blood. It's amazing that the mosquito applies so much suction that the blood vessel is actually becoming thinner. As the mosquito draws in blood... Hemos observado hasta aquí la persistencia de un mosquito hembra en pos de su objetivo. Ha quedado satisfecha. En esta imagen vemos la consecuencia del acto anterior por parte del mosquito hembra. En la zona de la picadura se forma una reacción local edematosa y urticante que es producida por la respuesta inflamatoria local. La misma se asocia a diversos eventos, como ser la inhibición de la liberación de TNF-alfa y de la anulación de los mastocitos, el reclutamiento de eosinófilos y neutrófilos al sitio de la picadura, la supresión de la producción de IL-2 e interferon gamma, el aumento de los niveles de IL-4 e IL-10, la reducción del reclutamiento de linfocitos T en el sitio de la picadura, pero a su vez la inducción de apoptosis de los CD4, CD8 y linfocitos B, y consiguientemente la promoción del cambio de la respuesta inmune hacia un perfil TH2, que obviamente favorece la replicación local del arbovirus en cuestión. Ya hemos mencionado el origen del término arbovirus. Este grupo incluye un conjunto de más de 600 virus con genoma ARNA de polaridad positiva. De ellos, más de 80 son patógenos para el hombre. Todos se multiplican en un artrópodo hematógeno. Existen diversos reservorios en la naturaleza y tienen una distribución mundial. Gracias. En esta imagen podemos observar la clasificación de la clasificación de la clasificación de la clasificación. de los miembros de la familia Flaviviridae, que incluye los géneros Flavivirus, los que pueden ser transmitidos por garrapatas o por mosquitos. Entre estos últimos, debemos destacar a los virus dengue, fiela amarilla y zika, que serán sustrato de nuestro encuentro de hoy, así como a diversos virus causantes de encefalitis, como el virus encefalitis de San Luis y el virus del Nilo Occidental, o en inglés West Nile. Un comentario especial para los virus transmitidos por garrapatas. Estos virus son causantes también de enfermedades del sistema nervioso central. Y aquí a otro grupo de virus clasificado dentro de la familia Togaviridae. Nos referimos al género alfavirus. Entre estos virus podemos ubicar al virus chikungunya junto a otros productores de encefalitis equinas. Esta imagen pretende representar las diferencias estructurales entre los Flavivirus y los alfavirus, géneros que, como acabamos de mencionar, pertenecen a dos familias virales no relacionadas. En ambos casos se trata de genomas RNA con un capuchón en su extremo 5' y regiones flanqueantes no codificantes, ence o en inglés región no traducida, por ello UTR. Sin embargo, a partir de la mera observación surgen diferencias estructurales en su genoma, tales como su extensión nucleotídica y la presencia de una cola de poliadenilación entre los alfavirus, ausente en los Flavivirus, lo más relevante y fácilmente visualizable por la ubicación de los colores azul y rojo es la inversión de la ubicación de los genes estructurales y no estructurales entre ambos grupos de virus. Gracias. Hemos aprendido previamente en otros encuentros que un virus no puede infectar cualquier tipo de célula. Por ello es menester recordar algunos términos que serán nuevamente utilizados en este encuentro. ¿Qué entendemos por tropismo? Es la capacidad de un virus para infectar una población celular determinada de un órgano o tejido. Está, como sabemos, influenciado por factores virales, tales como la puerta de entrada, y del hospedador, con factores celulares, correceptores, etc. Veamos ahora dos términos que no son sinónimos. La susceptibilidad no significa lo mismo que permisividad. Una célula es susceptible si tiene el receptor para el virus, pero será también permisiva si posee todos los factores celulares requeridos para completar una infección productiva. Es decir, para producir la progenie viral. Esta imagen intenta ilustrar el concepto de tropismo. Una cosa es el pasar por la facultad. Es decir, por tener el edificio, las puertas en su frente, es posible que al resbalar alguien pueda ingresar al ámbito del mismo. Sin embargo, esta interacción con el receptor, la puerta, no asegura un rendimiento fructífero de quien ingresó la progenie viral. Todo lo contrario acontece cuando la facultad me pasa a mí. La interacción entre la célula con todos sus componentes, el aula, sea presencial o virtual, el docente y los compañeros de estudio, quienes funcionan como verdaderos factores de transcripción y el agente en cuestión, mi rol como estudiante responsable, rendirá seguramente una fructífera progenie. Mi saber médico. Desde el punto de vista etimológico, patogénesis proviene de dos vocablos griegos, pathos, patología, enfermedad, y génesis, dar origen a. Sabemos que la patogénesis de una enfermedad implica abordar los mecanismos que la desencadenan. En el caso de las enfermedades virales, ello involucra un conjunto de eventos desencadenados por un virus que conducen al daño ístico y a la enfermedad. Dado que estamos recorriendo los primeros pasos de nuestra aproximación a la virología médica para aprehender el concepto de patogenicidad, recurriremos a un ejemplo paradigmático. Se trata de la infección por virus sarampión, nada relacionado con el tema que hoy nos ocupa. Sin embargo, no sirve porque este agente, cuando infecta a un individuo, se asocia casi siempre a la manifestación clínica, es decir, a alguien enfermo. De allí el término morbilidad y el del género que lo alberga, morbilivirus, a este virus. El mismo exhibe consiguientemente una alta patogenicidad cuando infectan a un individuo, dado que del total de infectados, cuando no están inmunizados por la vacunación, casi todos enfermarán. Por el contrario, ante individuos infectados con virus polio, la mayoría de ellos no enfermarán. Es un virus asociado a baja patogenicidad, pero aquellos que enfermen podrán tener un curso grave. Es alta la virulencia que se asociará frecuentemente a la secuela paralítica en los sobrevivientes. Vemos aquí una síntesis de lo previamente expresado. Hemos aprendido en un encuentro anterior que la rabia es una enfermedad asociada a una máxima patogenicidad y virulencia que lleva casi siempre al óbito a los pacientes que la padecen. Ahora nos adentraremos en el campo de las infecciones humanas por arbovirus. Observamos que muy frecuentemente en las infecciones por diversos arbovirus, con alguna relativa excepción que hoy mencionaremos, la mayoría de las infecciones son subclínicas, es decir, asintomáticas. Una proporción muy inferior padece una enfermedad moderada y solo un mínimo porcentual se asocia a un curso grave con desenlace eventualmente mortal. Gracias. 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 Y aquí las manifestaciones que podemos observar entre los pacientes afectados por cuatro enfermedades producidas por arbovirus, la fiebre amarilla, el dengue, la fiebre chikungunya y el zika. En principio, es menester resaltar que existen algunas manifestaciones que son más frecuentemente observadas en algunas enfermedades que en otras, a pesar de que hay un solapamiento de tal magnitud que a veces el diagnóstico clínico diferencial es especialmente dificultoso. Sin embargo, como se observa en la imagen, existen algunos parámetros clínicos y de laboratorio que son de utilidad médica para establecer el diagnóstico inicial presuntivo. En el caso de la fiebre amarilla a las migajias intensas se le puede asociar un cuadro de ictericia con fallo renal y diverso grado de compromiso hemorrágico que puede inclusive estar ausente. Es decir, la fiebre hemorrágica por este virus no es un evento constante. Es muy intensa la neutropenia y la plaquetopenia en esta enfermedad. Comparativamente en el dengue resultan muy salientes las cefaleas, las migajias y la fiebre. De allí el término de fiebre quebranta huesos con que se conocía esta enfermedad. También aquí puede haber eventos de trombocitopenia asociada o no a hemorragias observables habitualmente en los casos de dengue grave. Con respecto a la infección por virus chikungunya sobresalen las artragias en el contexto de un cuadro febril y exantemático así como la linfopenia asociada a la enfermedad. Finalmente a la infección por virus zika la conjuntivitis asociada a fiebre exantema y discreto grado de artragias constituyen elementos que orientan el diagnóstico presuntivo. La observación de la tabla anterior nos ha demostrado la existencia de cuadros clínicos individuales atribuidos a virus específicos. Una persona que padece fiebre de chikungunya puede enfermar subsiguientemente por virus zika o más aún una persona infectada por virus dengue puede infectarse luego por virus zika o a la inversa. Es decir no sólo no hay protección cruzada entre la respuesta inmune generada por un virus determinado para con otro virus perteneciente a distinto género de diferente familia sino tampoco por aquellos que forman parte de un mismo género viral. Sin embargo existen relaciones antigénicas como por ejemplo lo había establecido Casals y Brown en la década de 1950 para el entonces denominado grupo B de arbovirus mediante la técnica de inhibición de la hemalutinación. Esas relaciones antigénicas estrechas ocasionan a veces graves problemas para establecer el diagnóstico etiológico lo que muchas veces requiere de pruebas de neutralización para alcanzarlo con certidumbre. Más aún la respuesta inmune moral inducida por la infección por alguno de estos virus podrá modificar el curso evolutivo de la infección por otro mediante eventos de inmunofacilitación mediada por anticuerpos con reactividad cruzada y sin capacidad neutralizante frente al virus heterólogo en cuestión. En síntesis aún refiriéndonos a miembros del género flavivirus podríamos concluir que estos agentes son antigénicamente relacionados pero de ninguna manera idénticos. en síntesis en síntesis Gracias. ¿Qué es la proteína estructural? Y que también supera entre 7 a 8 veces los datos de las dos temporadas previas, 2017-2018 y 2018-2019, es menestar resaltar el valor que, a modo de ejemplo, tiene una proteína no estructural crucial, la denominada NS1, cuya estructura cristalográfica podemos observar en estado hexamérico en el centro de la imagen. La misma no solo puede ser utilizada como blanco para su pesquisa diagnóstica mediante ELISA, sino que es responsable principal del tropismo del virus dengue, así como de otros flavivirus y de su patogénesis respectiva. Antes de dedicar nuestra atención al estudio de cada uno de los cuatro arbovirus previamente mencionados, a modo de introducción para una patogénesis común a todos ellos, es central focalizar nuestra atención en una de las proteínas no estructurales de estos virus, la proteína NS1. La misma desempeña un rol crucial en estas infecciones. Promueve la disrupción del glicocálisis endotelial, lo que favorece el derrame vascular consiguiente. Ello puede acontecer en diversos territorios del organismo, a saber el pulmón, el hígado, el cerebro, la placenta y hasta la piel. Tal como recapitulamos en el cuadro precedente, estos virus poseen en común afectar dichos órganos, aunque con preeminencia de algunos de ellos según el virus en cuestión. Así, el compromiso hepático es por demás relevante en la fiebre amarilla, pero también acontece, por ejemplo, en el curso del dengue. En modo análogo, es frecuente el compromiso pulmonar en el dengue o el neurológico en pacientes con zika, aunque también acontece con otros virus, tales como el virus del nilo occidental. El mecanismo que participa en la afectación multiorgánica involucra la degradación de residuos de ácido siálico y de glucosaminoglucanos, la liberación de paransulfato proteolicanos, vinculados a la actividad incrementada de catepsina L y de la activación de la heparanasa. Ello se asocia a una pérdida de la homeostasis vascular con hiperpermeabilización y derrame capilar. Este efecto se observa en múltiples tejidos afectados por la infección con estos arbovirus. En los cinco territorios representados se observa el impacto de la alteración de la permeabilidad capilar en encéfalo, piel, pulmón e hígado, así como en la placenta y los virus que están fundamentalmente asociados a ellos. El encéfalo para los ya mencionados dengue, zika, virus del nilo occidental y encefalitis japonesa. La piel para el dengue, el pulmón para este último y posiblemente también para el virus fiebre amarilla. Y finalmente este virus y el virus dengue se asocian a hepatitis virales también. Un capítulo especial merecen el compromiso de la placenta ante la infección por virus zika y eventualmente también por virus dengue. En este año 2020, donde la epidemia del dengue superó el número de casos de la mayor epidemia previa acontecida en 2016, los cuidados como los mostrados constituyen una medida imperativa para evitar la eventual propagación de este y otros arbovirus. ¡Gracias! 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 Ubiquémonos en la época, Buenos Aires 1870. Se registraban aproximadamente 20 muertes por día hasta enero de ese año. Es entonces cuando comienza el regreso de los soldados de la guerra del Paraguay, inicialmente a Corrientes, y desde allí se propagará la fiebre amarilla a Buenos Aires. De un promedio de 150 muertos por día en marzo de ese año, se pasa a 350 y hasta 500 por día en abril. Personal civil y eclesiástico involucrado en el control sanitario y humano de la epidemia perecen. Se registraron más de 14.000 muertos en total, es decir, aproximadamente el 8% de la población de Buenos Aires. Nuestro reconocimiento al doctor Guillermo Rawson, quien observó que los enfermos que iban a los campos secos fuera de la ciudad no contagiaban a sus familiares. Esto era, sin saberlo, un anticipo de lo que una década después constituiría la base de la teoría metaxénica de Carlos Finlay, mencionada al comienzo de este encuentro. Esta iconografía nos pone de relieve la calidad humana de dos de los prohombres de la época, el abogado José Roque Pérez y el doctor Adolfo Argerich. Ambos fallecieron al padecer la fiebre amarilla cumpliendo su deber. Es menester recordar que los mosquitos Aedes aegypti son fácilmente reconocibles por las bandas blancas o patrones de escamas en sus patas y tórax. Dediquemos ahora nuestra atención unos instantes a su trompa o probóside. La misma está formada por una especie de labio en forma de canal que contiene seis agujas. Dos de ellas, maxilares dentados, poseen una estructura dentada muy afilada que le sirven para perforar la piel como una sierra, sin que nosotros podamos advertirlo. Otras dos actúan como mandíbulas y tienen la función de separar los tejidos de la piel mientras la hembra trabaja para conseguir el encuentro con un vaso sanguíneo. Ahora, ¿cómo consigue ese objetivo? El mosquito hembra no trabaja al azar. Estudios realizados sugieren que existen receptores olfatorios en otra de las agujas, el labro, que son capaces de detectar sustancias exudadas por los vasos sanguíneos que la guían hacia el lugar donde podrá succionar la sangre humana. Una vez que ha conseguido introducir el labro en el torrente sanguíneo, la sangre va llenando el abdomen del insecto que es capaz hasta de filtrar las células rojas del plasma y, consiguientemente, deshazarse del agua excretándola. Dejará así más espacio para poder almacenar nutrientes de la sangre en su abdomen, lo cual necesita para producir sus huevos. Un grado aún mayor de sofisticación es el observado con la sexta aguja, la hipofaringe, que es la responsable de inocularnos saliva en el torrente sanguíneo. La saliva del mosquito contiene, entre otras sustancias, anticoagulantes que hacen que la sangre fluya más rápidamente y la ingesta pueda ser más rápida. Estas sustancias son las que aparentemente podríamos responsabilizar de la sensación de picor en nuestra piel que aparece después de cada picadura. Esta imagen sirve para ubicar en un contexto global el impacto de la fiebre amarilla durante un periodo de 25 años en América Latina y en África. Este es el mapa que corresponde al área de riesgo para contraer la fiebre amarilla en América del Sur este año, 2020, según la información brindada desde el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Obsérvese el compromiso del norte de nuestro país y muy especialmente en el nordeste en las provincias de Corrientes y Misiones. Estas son las dos fases de la fiebre amarilla una inicial, febril, asociada a 3 a 6 días de viremia un periodo de remisión breve que oscila entre 2 y 24 horas y finalmente una fase de intoxicación solo un 15% de los pacientes afectados por fiebre amarilla desarrollarán la segunda fase febril de intoxicación estos pacientes al cabo de pocos días evolucionan al óbito en un 20 a 60% de ellos estas dos fases están directamente vinculadas a diferentes etapas de la infección a saber, la infección de las células dendríticas la subsiguiente diseminación hemática y linfática la infección hepática especialmente afectando células de Kupfer y hepatocitos la infección renal del vaso y el corazón donde es relevante la respuesta por las citoquinas allí explicitadas la subsiguiente eliminación viral por parte de los linfocitos T, CD4 y CD8 y ya culminando la apoptosis que se observa en las células hepáticas principalmente los así llamados cuerpos de Councilman descritos hace tantos años y ya culminando decíamos el daño que se puede producir en la microvasculatura que conlleva al paciente a la hipotensión y eventualmente al fallo renal también ello puede conducir al shock a la anoxia y a la acidosis metabólica este es un estudio de un hígado humano en un caso que evolucionó al óbito en la imagen superior izquierda A se observa el estudio histológico del hígado mediante tensión con hematoxilina eosina que permite observar los cuerpos apoptóticos de Councilman indicados con flechas y la esteatosis con cabeza de flecha estas áreas con células apoptóticas fueron a su vez documentadas en el cuadro B estos hepatocitos expresan FAS como se observa también en C arriba a la derecha y también con expresión de TGF-beta abajo a la derecha En esta gráfica observamos la evolución de monos resus con diferentes dosis infectantes en cultivo tejido 50 lo que así consta con el acrónimo TCE y D50 Es visible la suba de las transaminasas observada en la gran mayoría de los primates así como la linfopenia y la neutropenia concomitantes Esta imagen refleja el daño hepático de un mono macaca resus asociado a la notable inflamación con apoptosis y necrosis con una hepatitis asociada en presencia de antígeno de virus fiera amarilla como se observa en los cuadros de la fila inferior B, D, F y H respecto a los tejidos no infectados correspondientes al control sin inocular con virus En este caso se puede observar la arquitectura de un centro germinal esplénico en dos macacas resus infectados con virus fiera amarilla uno sobreviviente a dicha infección y el otro que evolucionó al óbito se observa la disminución de la población linfoide de los cuadros de la fila inferior B, D, F y H con apoptosis linfoide aún en ausencia de antígenos virales detectables puede documentarse mediante inmunohistoquímica el compromiso de la población B C de 20 positivas y T C de 3 positivas en este primate tal como lo demuestra la disminución en la expresión de dichos marcadores celulares En esta imagen podemos observar el estudio histológico del riñón de un macaca resus infectado cuadrantes B al D al ser comparado con el de un control no infectado cuadrante A Las flechas negras indican acúmulos de virrubina granulal en túbulos dilatados uno con necrosis de células epiteliales y tubulares dos eritrocitos tres depósitos proteináceos en túbulos retorcidos cuatro y finalmente necrosis tubular distal con virrubina cinco en los cuadros E y F se documenta la ausencia de antígenos del virus fiera amarilla tanto en el mono infectado como en el control finalmente en el cuadro inferior G se observan los niveles de uremia de diferentes primates infectados con dosis crecientes de virus fiera amarilla en función del tiempo los cambios detectados a lo largo del periodo de observación se expresan como número de veces el registro basal se observa el compromiso de la función renal en muchos de ellos unos instantes para dedicar a Max Taylor premio Nobel en fisiología o medicina en 1951 descubridor de la vacuna atenuada antifibera amarilla cepa 17d o anti amarílica el suyo constituyó el primer otorgamiento de un premio Nobel al descubridor de una vacuna luego de haberse administrado más de 500 millones de dosis a través de décadas se considera que es una vacuna habitualmente apatógena de comprobada eficacia y seguridad excepcionalmente se pueden desarrollar cuadros neurológicos en aproximadamente 4 de cada millón de individuos vacunados en el caso de la vacuna de la vacuna de la vacuna Gracias. El conocimiento popular es muy importante para la concientización acerca de las medidas de prevención y control del dengue y de otras arbovirosis. El virus dengue ingresa a diversas células, como se muestra en la figura y se exhibió. Estos son datos de riesgo ambiental para dengue provisto por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Ministerio de Salud. Podemos observar la evolución temporal del mismo. Puede visualizarse en función de las áreas coloreadas que el riesgo ambiental era discretamente superior en 2016 que en 2020. Este riesgo tiene en consideración cambios climáticos, como el calentamiento global, los fenómenos del niño, oscilación del sur, enos, y de la niña, a enos, que influyen en la intensidad y duración de las temporadas de lluvias. Las condiciones ambientales para la reproducción del vector, como la latitud, 35 grados norte a 35 grados sur, la altitud, que debe ser menor a los 2200 metros, el rango de temperatura ambiente, entre los 15 y 40 grados, y la humedad relativa, de moderada a alta. Vemos en estas imágenes algunas manifestaciones cutáneas que pueden aparecer durante el curso del dengue. A un síndrome febril inicial le sucede una fase de erupción cutánea exantemática, como puede observarse en las imágenes. No es infrecuente la aparición de equimosis, según el diccionario de la Real Academia Española, una mancha lívida, negruzca o amarillenta de la piel o de los órganos internos, que resulta de la sufusión de la sangre a consecuencia de un golpe, o de una fuerte ligadura, o de otras causas. Esta imagen nos permite representar los síntomas, signos y principales hallazgos del laboratorio. Podemos observar que inicialmente sobreviví en una fase de cefalea y mialgias, asociada a un síndrome febril. Subsiguientemente aparece un exantema máculo-papular, por ende al carecer de vesículas no contagioso, y a estas manifestaciones se las conoce como fiebre por dengue. En una proporción de casos puede sobrevenir la fiebre hemorrágica por dengue, que puede devenir el choque por dengue. A esta evolución, conocida como dengue grave, se asocia a la presencia de petequias, manchas pequeñas de la piel, debido a efusión interna de sangre asociadas a la trombocitopenia. El virus dengue posee un genoma ARNA de polaridad positivo. A diferencia del virus fiebre amarilla, que exhibe un único serotipo, el virus dengue comprende cuatro tipos antigénicos o serotipos. La inmunidad es serotipo específica y muy duradera. En cambio, la inmunidad cruzada es de corta duración. En otros términos, se considera que la infección por un serotipo de dengue confiere protección homotípica prácticamente de por vida, y que existe protección heterotípica entre todos los serotipos por el término de uno a tres años. Es a partir de ese instante crítico que podría ocurrir un proceso patogénico al exponerse a serotipos diferentes al de la primoinfección, el que es designado como potenciación dependiente de anticuerpos, o como se lo conoce por su acrónimo en inglés, ADE, Antibody Dependent Enhancement. El riesgo de enfermedad aumentada por una infección heterotípica es mayor ante la segunda infección por un serotipo distinto de dengue y se evanece después de estas infecciones secundarias. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y fatal. El virus exhibe variación genética dentro de cada serotipo, existiendo múltiples genotipos. El virus dengue ingresa a diversas células, como se muestra en la figura, y se exhibió al comienzo de esta presentación. En esta imagen podemos observar algunos de los receptores utilizados por el virus en las diversas estirpes celulares. Estos receptores utilizados por el virus pueden estar compartidos o no entre los diversos órganos por los cuales el virus tiene tropismo. Como puede observarse, dichos receptores son a su vez distintos en el hospedado humano respecto a los del vector, el mosquito Aedes. Ello implica para el virus una muy significativa plasticidad adaptativa de esa constelación de variantes que constituyen la población viral. Ello está estrechamente vinculado a la conformación de cuasi-especies asociadas a la replicación viral por la RNA polimerasa dependiente del templado RNA. El ciclo de replicación del virus dengue se encuadra dentro de las características generales de los virus con genoma RNA. Esto es, tiene lugar en el citoplasma celular. El virus existe como un número de diferentes formas virales dependientes del grado de clivaje de la proteína precursora de membrana. Las partículas de dengue, totalmente inmaduras, contienen un set completo de proteínas precursoras de membrana y son no infecciosas, mientras que todas las proteínas precursoras de membrana están clivadas en los viriones, totalmente maduros y por definición infectantes. Existe un número de formas intermedias parcialmente maduras en las cuales algunas proteínas precursoras de membrana han sido clivadas y otras permanecen intactas. Algunas de las partículas parcialmente maduras y todos los viriones son infectantes. Ver la etapa 1. El proceso de replicación comienza con la absorción a los receptores o cuando la porción FC de los inmunocomplejos conteniendo el virus dengue se una al receptor para FC de las células blanco, etapa 2, y subsiguientemente ingresa por endocitosis mediada por receptor, etapa 3. La acidificación de las vesículas endosomales dispara cambios conformacionales en el virión que resultan en una primerización irreversible de la envoltura viral E no mostrada. Esto expone el péptido de fusión y media la fusión entre las membranas virales y endosomales permitiendo la liberación de la nucleocapsida en el citoplasma. El RNA viral es liberado allí y presentado al RER, etapa 4. Allí el RNA viral es traducido en una poliproteína única que es procesada por las proteasas celulares, etapa 5, y luego de que se sintetiza el complejo de replicación viral, la traducción del RNA se apaga y comienza la síntesis del RNA mediante transcripción de un RNA viral antisentido seguido de la amplificación del RNA viral genómico, etapa 6. Las cadenas neosintetizadas de polaridad positiva son luego empaquetadas en la cápside formando la nucleocapside, etapa 7. El ensamblaje acontece sobre la superficie del retículo endoplasmico rugoso donde las nucleocapsides brotan en la luz del mismo, lo que resulta en partículas virales inmaduras no infecciosas, etapa 8. Las partículas virales son transportadas a través del Golgi, en la red trans-Golgi, donde se acidifican y luego se inducen cambios conformacionales del virión y se exponen los sitios de clivaje por la furina. Esta proteasa cliva entre la proteína precursora y la M con la primera permaneciendo asociada hasta que el virión es liberado en el pH neutro del medio extracelular. Etapa 9. Esta imagen nos permite establecer que la cápside del virus dengue se colocaliza con pequeñas microgotas lipídicas celulares tanto de riñón de hámster pequeño, baby hámster kidney o BHK, como de hígado humano, GEPG2, o de insecto, las células C636, las que son inducidas por la infección viral. Estas microgotas así inducidas constituyen un efecto que es promovido por la replicación viral y por la propia cápside. Esta interacción vincula entonces a la cápside también entre los potenciales blancos de una futura terapéutica. Esta es una representación del RNA viral. Muy sintéticamente, se observa su extensión nucleotídica dividida en regiones no codificantes ubicadas en los extremos 5' y 3', que exhiben una importante estructura secundaria. Flanqueada por ambas regiones, UTR o su sinónimo NSR, se halla el código de la poliproteína con sus proteínas estructurales codificadas hacia el extremo 5', core, precursor de membrana y envoltura, y las no estructurales NS1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B y 5, hacia el 3', como lo habíamos mencionado al comienzo de esta presentación. La estructura secundaria de ambos extremos del RNA comprende diversos dominios funcionalmente muy relevantes. Esta es una imagen de microscopía de fuerza atómica del RNA del virus dengue. Puede observarse en las imágenes DIE la circularización del genoma, un evento que facilita la ubicación inicial y subsiguiente traslado de la RNA polimerasa, como se mencionará subsiguientemente. Estos hallazgos tan relevantes fueron realizados por la doctora Andrea Gamarnik de Fundación LELUAR, Argentina. En el esquema superior se representa la ubicación de las regiones codificantes de las proteínas estructurales y no estructurales. Se destaca allí, entre las últimas, la actividad de proteasa de NS3 junto a NS2B, además de poseer la primera otras actividades enzimáticas. Se destaca también aquí la región NS5, codificante de una RNA polimerasa RNA dependiente, por ello sin lectura de prueba y generadora de cuasi-especies virales. En la imagen inferior se observa a la glicoproteína de envoltura viral y sus diversos dominios que incluyen el dominio 2 de dimerización en color amarillo, otro de unión al receptor en color azul y otro que funciona como péptido de fusión. Nos referiremos a alguno de ellos subsiguientemente. Esta imagen espectacular corresponde a una crioelectromicroscopía y a la reconstrucción de la imagen tridimensional de una partícula madura del virus dengue. La imagen computada muestra la superficie del virus exponiendo los tres dominios, regiones principales de la proteína de envoltura. Esta estructura viral, con forma de una pelotita de golf, contiene en su interior el material genético del virus. El diámetro de la partícula oscila entre 40 y 60 nanómetros. Este es el modelo vigente que muestra la síntesis de la cadena de RNA de polaridad negativa complementaria a la del genoma viral. El genoma viral se circulariza en ausencia de proteínas por complementariedad de bases entre los dominios 5' y 3' UAR y 5' y 3' CS que por hibridación forman dos asas que contribuyen a la circularización. La RNA polimerasa viral, RNA dependiente, es transferida desde el dominio Stenloop A, SLA, en el extremo 5' hacia el extremo 3' del RNA viral a través de interacciones RNA-RNA de largo alcance. Esta imagen intenta conjugar los esquemas del modelo predicho de replicación del RNA del virus dengue, los tres dibujos de la izquierda, con tres imágenes de microscopía de fuerza atómica de 400 por 400 nanómetros cada uno, donde en la imagen superior se observa la circularización del RNA en la imagen del medio, la polimerasa correspondiente y en la inferior la asociación de dicha polimerasa unida al RNA como lo indica la flecha de la imagen inferior. La presión de selección en la adaptación del genoma viral a células humanas y de mosquito promueve la emergencia de mutantes con diferencias en el fitness, aptitud replicativa distinta. En esta imagen podemos observar algunas de las vías de señalización mediadas por las helicasas RLR por el acrónimo en inglés RIG-Li-Receptors a través de la proteína adaptadora mitocombrial MAPS o lo que es lo mismo, sus sinónimos VISA o IPS1. La helicasa MDA5 puede reconocer el RNA bicatenario largo asociado a la replicación de diversos RNA virus. Por otra parte, RIG-1 es capaz de detectar los extremos 5' PPP o 5' PPP de los RNA bicatenarios. Es menester resaltar este sinónimo en función de su significado. Nos referimos al término VISA o MAPS o IPS1. recalcando específicamente específicamente este último por cuanto significa estimulador del promotor del interferon interferon promotor estimulator 1 lo que será comparado subsiguientemente con otra molécula de función semejante pero que está presente ya no en la mitocondria sino en el RER es la molécula Sting. En este caso las helicasas RIG-1 o MDA5 son transportadas luego de su desfosforilación por pirofosfatasas alfa o gamma y con la participación en el segundo caso de ubiquitino-ligasas tales como trim25 y riplet hacia la mitocondria donde luego de su interacción con MAPS promoverá una cascada de eventos de fosforilación en otros complejos proteicos que concluirán con la traslocación nuclear de factores de transcripción tales como NFKB IF-3 e IF-7 que promoverán la síntesis de interferon tipo 1 y tipo 3 así como de citoquinas pro-inflamatorias En esta imagen podemos observar otra vía de señalización antiviral mediada por C-GAS en citoplasma e IF-16 en citoplasma y núcleo a través de la molécula Sting ubicada como mencionábamos recién en el retículo endoplasmico rugoso cuando C-GAS censa la presencia de DNA viral bicatenario se sintetizan dinucleótidos de C-GAMP que serán detectados por la molécula Sting previamente ubiquitinada por ubiquitín oligazas tales como Trin32 o Trin56 Sting es un estimulador de genes de interferón lo que es logrado mediante eventos de fosforilación que permiten la traslocación nuclear de factores tales como NFKB y de IF-3 Ello se traducirá en la eventual síntesis de interferón de tipo 1 y de citoquinas proinflamatorias en síntesis existe un paralelismo entre los sensores citoplasmáticos de RNA virales y los sensores citosólicos y nucleares del DNA viral o mitocondrial que como veremos enseguida es expuesto por el virus dengue un agente a RNA podemos hacer el paralelismo entre una y otra vía para el RNA los sensores son las helicasas RIC1 y MDA5 mientras que para el DNA los sensores son C-Gas en el citosol e IFI16 allí y en el núcleo las moléculas adaptadoras son respectivamente MVAS o IPC1 o su sinónimo VISA en mitocondria para la vía de las helicasas mientras que es STING en el retículo endoplasmico rugoso los factores transcripcionales son semejantes pero no idénticos lo que se traduce en que ante una respuesta mediada por las helicasas la respuesta de interferón será el 1 y el 3 mientras que para C-Gas lo será solo de tipo 1 una buena defensa comienza por la adecuada detección del enemigo el humano posee un adiestrado ejército de sentinelas que intentan poner en evidencia la llegada del invasor al organismo sin embargo ¿por qué importan al médico conocer las estrategias virales de evasión a nuestras defensas? influyen en ello el encontrar puntos vulnerables para controlar al agente patógeno actualmente existe una única vacuna disponible a nivel internacional que utilizando un esqueleto génico del virus atenuado vacunal de la fiebre amarilla inserta el gen de envoltura del virus dengue obteniéndose así un virus quimérico sin embargo la eficacia de esta vacuna alcanza una discreta protección del 60% por ello el conocer cómo hace el virus y con qué elementos logra evadir nuestras defensas significará poder tener a los mismos como eventuales blancos de terapéutica por ende aprenderemos que diversas proteínas no estructurales incluyendo la proteasa en S2B en S3 o en S4B o la misma polimerasa constituyen blancos potenciales de acción de fármacos actualmente en desarrollo un anticuerpo monoclonal anti la proteína no estructural 1 ya ha demostrado la lisis viral mediada por complemento en estudios in vitro de células infectadas así como protección en vivo en un modelo experimental subsiguientemente comprenderemos cómo hace el virus dengue para inhibir la respuesta inmune del hospedador veremos que lo hace por al menos tres vías muy importantes inhibiendo los sensores inhibiendo las vías de señalización del interferón y finalmente inhibiendo el sistema de RNA de interferencia celular veamos en qué consisten esos mecanismos el virus dengue actúa a nivel dual en la vía de señalización entre los receptores helicasa símil RLR y MAPS mitocondrial por un lado impidiendo cambios post traducionales sobre la propia helicasa y luego inhibiendo su transporte por chaperonas así moléculas de RNA subgenómico denominado SF por flavivirus del virus dengue inhiben la actividad de las ubiquitino ligasas necesarias para el posterior traslado a la mitocondria como helicasa ubiquitinada para así promover la señalización necesaria para el disparo de interferón por otra parte la proteína NC3 actúa inhibiendo la actividad de la chaperona 1433 épsilon responsable del traslado de la helicasa riguno hacia la mitocondria es decir se trata de un efecto sinergístico inhibitorio a dos niveles de la vía de las helicasas otro mecanismo de evasión a la respuesta inmune lo constituye la actividad de proteasa de las moléculas NC2B y NC3 dicha actividad inhibe a Sting mediante su clivaje lo que impide la adecuada señalización corriente abajo para inducir la síntesis de interferón la pregunta del millón ¿por qué el virus dengue debería inhibir a Sting una molécula que actúa como sensor de DNA cuando el genoma del virus dengue es RNA y no es un retrovirus que sintetice DNA la respuesta se obtuvo hace pocos años merced de una colaboración entre científicos argentinos y españoles se observó que el RNA bicatenario es censado por las helicasas estas interactúan con MAPS vía que es promiscuamente censada por Sting ubicada en el retículo endoplasmico rugoso y que a su vez detecta la presencia de ese gas ante la disrupción mitocondrial promovida por la infección por virus dengue el DNA de esta organela es derramado pero consiguientemente censado por Sting ello obviamente podría promover la señalización que condujere a la producción de interferón de tipo 1 sin embargo Sting es clivada por la proteasa 2B3 del virus dengue que así se ve impedida de proseguir con la vía de señalización de las helicasas y de segas sin embargo el DNA mitocondrial liberado por derrame es censado por segas al igual que segamp asociado a microvesículas siendo la propia segas la molécula que en definitiva promoverá la degradación lisosomal de dichas microvesículas el virus dengue interfiere con la vía de señalización del interferón el rol de diversas proteínas no estructurales del virus se expresa en la inhibición de STAT 2 al inducir su degradación proteasomal y de STAT 1 al impedir su fosforilación traslocación nuclear y subsiguiente activación de los genes sensibles al interferón ISG como consecuencia no se forma el heterodímero STAT 1 o STAT 2 y consiguientemente no se sintetiza el interferón como resultado no habrá expresión de los genes inducidos por dicha citoquina los así denominados ISG esta imagen intenta reflejar diversos eventos de evasión a la respuesta inmune en primer término la ya mencionada regulación negativa de la síntesis de interferón mediante inhibición por clivaje de Sting en segundo lugar la estimulación de la autofagia para favorecer la propia replicación viral y en tercer término la inhibición del sistema celular de la respuesta innata mediada por los RNA de interferencia eso lo logra el virus dengue mediante la molécula NS4B y con moléculas de RNA subgenómicos denominadas SFRNA lo cual inhibe la producción de estos microRNA de interferencia celular por la endonucleasa Dicer que es la responsable de transformar un RNA de interferencia precursor bicatenario el pre mirna en un mirna para ser transportado por la proteína ergonauta y otras en el así llamado complejo de silenciamiento inducido por RNA RISC este RISC es responsable de la promoción del knockdown o disminución de la expresión de los genes a los cuales tiene como blanco en otros términos la inhibición de la endonucleasa Dicer constituye un mecanismo de evasión viral a este sistema de defensa de la respuesta inmune innata normalmente la proteína celular DRP1 dynamin related protein 1 es la que promueve la terminación de la fisión binaria mitocondrial mediante la separación de las dos mitocondrias hijas dado que el virus dengue inhibe a la proteína DRP1 las mitocondrias padecen un evento de elongación a su vez la infección viral promueve la formación de un complejo membranoso del retículo endoplásmico asociado a las mitocondrias así denominadas MAMS a su vez esto tiene dos efectos por un lado al producirse la disrupción de estas moléculas MAMS se inhibe la señalización vía helicasas por su necesaria interacción normal con IPC1 mitocondrial lo que conlleva a la disminución de la síntesis de interferón y consiguientemente se favorece la replicación viral he aquí una síntesis de las manifestaciones clínicas del dengue clásico a la izquierda y el dengue grave a la derecha de la imagen en el primer caso a la fiebre quebranta huesos con eventual sangrado de encías jengiborragias de nariz epistaxis o de ojos se asocian también alteraciones hematológicas ya mencionadas y manifestaciones en piel ya observadas previamente en esta misma presentación la plaquetopenia está asociada a la infección de los megacariocitos con el virus dengue el curso grave adiciona fenómenos de disfunción vascular que promueven la hipovolemia la hipotensión y el shock con compromiso adicional hepático y de otros órganos incluyendo hemorragias multiorgánicas veremos a continuación cómo y por qué razones pueden producirse los casos de dengue grave el dengue grave tiene origen en tres elementos factores del hospedador virulencia de la variante viral infectante y eventual presencia de anticuerpos facilitadores haremos especial énfasis en la relevancia que tienen las reinfecciones por serotipos de dengue dado que existen cuatro serotipos y la inmunidad protectora es tipo específico de por vida pero la heterotípica se evanece con el devenir del tiempo la presencia de anticuerpos dirigidos contra un serotipo causante de la prima infección no sólo no protegerá frente al ingreso con un serotipo diferente sino que facilitará su ingreso a las células al formar inmunocomplejos no neutralizantes que serán reconocidos por receptores para F.C. ubicados en la superficie de células de estirpe macrofágica sin embargo como veremos también no es imprescindible la reinfección para que se produzca el dengue grave la infección con algunas variantes de dengue con una aptitud replicativa incrementada elevado fitness puede producir también dengue grave el fenómeno del pecado original antigénico acontece cuando la activación de las células T de memoria ocurre ante una infección secundaria por ejemplo con el serotipo 2 en los paneles del centro y de la derecha que conduce a la dominancia de la respuesta de linfocitos T que reaccionan cruzadamente tras haber sido generados durante la infección primaria por otro serotipo por ejemplo dengue 1 en el panel izquierdo existen existen tres tipos de células con reactividad cruzada las de tipo 1 producen solo citoquinas proinflamatorias durante la infección secundaria las de tipo 2 pueden degranular y potencialmente promover la lisis de la célula infectada y las de tipo 3 son linfocitos T con baja afinidad y que pueden reconocer a las células infectadas con dengue 2 pero no inducen una respuesta si hay una elevada proporción de linfocitos T de tipo 1 de reactividad cruzada que son desviados hacia la producción de citoquinas sin citotoxicidad ello puede predisponer a la inmunopatología ante una infección secundaria en el panel del medio mientras que si hay un predominio de linfocitos T de tipo 2 que pueden degranular panel derecho el virus puede ser eliminado más rápidamente en esta imagen observamos que si hay una elevada proporción de linfocitos T de tipo 1 de reactividad cruzada que son desviados hacia la producción de citoquinas sin citotoxicidad ello puede predisponer a la inmunopatología ante una infección secundaria panel del medio mientras que si hay un predomino de linfocitos T de tipo 2 de reactividad cruzada que pueden degranular panel derecho el virus podrá ser eliminado más rápidamente la mezcla de nuevos bidiones de dengue puede ser neutralizada por la concentración óptima de anticuerpos específicos antidengue además algunas proteínas virales como la envoltura precursor de membrana y la nc1 presentes sobre la superficie de células infectadas con virus dengue así como nc1 solubles pueden ser reconocidas por los anticuerpos específicos antidengue la proteína nc1 soluble puede unirse a los heparansulfatos un componente principal del glicocális endotelial que regula la permeabilidad capilar el subsiguiente reconocimiento de nc1 mediante anticuerpos dispara la activación del complemento y la formación de anafilotoxina lo cual puede contribuir a la disrupción de esa capa y consiguientemente al derrame capilar la presentación de péptidos virales en el contexto de moléculas de complejo mayor distocompatibilidad de clase 1 o 2 activa respectivamente la respuesta de los linfocitos TCD8 y CD4 el reconocimiento de complejos complejo mayor distocompatibilidad péptido viral de dengue puede ser realizado por los linfocitos T específicos pero también por linfocitos T con reactividad cruzada tipo 2 lo cual le viene en la lisis de la célula infectada mientras que los linfocitos T de reactividad cruzada inefectivos tipo 1 o tipo 3 causan solo producción de citoquinas o ni siquiera responden la concentración subneutralizante de anticuerpos específicos antienvoltura o antiprecursor de membrana se unen a las partículas de dengue y pueden mediar su ingreso a las células que expresan el receptor para FC en células tales como monocitos y macrófagos lo que resulta en una inmunopotenciación o inmunofacilitación o ADE por el acrónimo de Antibody Dependent Enhancement y un aumento de la carga viral consiguientemente las citoquinas secretadas por las células infectadas por el virus dengue y aquellas producidas por los linfocitos T pueden ser amplificados por la elevada carga viral y causar una tormenta de citoquinas y promover finalmente el derrame plasmático en pacientes que están infectados con este virus este gráfico intentó ser un himno a la pedagogía docente muy probablemente no alcanzó su cometido solo se pretende aquí mostrar la participación de tantas citoginas en el plasma que promueve el derrame capilar con la consiguiente hemoconcentración la hipotensión y hasta el eventual shock del paciente añadido a ello se produce la agregación plaquetaria que junto al aumento de factores de coagulación y la consiguiente coagulación intravascular diseminada que estará asociada a la trombocitopenia finalmente contribuirán a las manifestaciones hemorrágicas observadas en estos pacientes en estado grave en la así denominada tormenta de citoquinas desempeña un rol central el incremento del interferón alfa del TNF alfa así como el de la interleuquina 6 y la interleuquina 10 esta imagen nos muestra cómo se produce la inmunofacilitación mediada por IgG observamos que ante una partícula vidral madura carente de la proteína precursora de membrana los anticuerpos dirigidos contra ella no pueden neutralizar los viriones cuando en cambio la maduración de la partícula es sólo parcial quedando restos de dicha proteína precursora de membrana los anticuerpos dirigidos contra la misma podrán o no tener actividad neutralizante según haya asociada una baja o elevada opsonización de dicha proteína precursora de membrana sin embargo las partículas inmaduras no infecciosas pueden asociarse a un muy alto grado de opsonización por anticuerpos anti proteína precursora de membrana y puede ello transformar a esta partícula no infectante en infectante por la interacción entre inmunocomplejos conteniendo el fragmento FC y receptores para FC esta imagen intenta mostrarnos el efecto de las reinfecciones por serotipos diferentes del virus dengue a la izquierda de la imagen observamos un evento de primo infección por serotipo 1 del virus dengue que generando la respuesta inmune específica llevará a la neutralización del virus y a la eliminación del mismo juntamente con la respuesta inmune celular sin embargo los anticuerpos anti dengue 1 persistirán probablemente confiriendo protección contra dicho serotipo de por vida ante un eventual ingreso del virus dengue por otro serotipo aquí ejemplificado con el serotipo 2 esos anticuerpos carecerán habitualmente de capacidad neutralizante pero podrán unirse a ellos formando inmunocomplejos esos inmunocomplejos podrán ser reconocidos mediante receptores para FC que internalizarán en forma masiva los viriones de esta producción masiva en células de estirpe macrofágica surgirán interacciones con linfocitos T que a través de la liberación de factores solubles proinflamatorios podrán conducir a la coagulación intravascular diseminada que conlleve al shock a la derecha vemos un fenómeno análogo solo que representado por lo que aconteció cuando se trató con suero normal versus suero inmune antidengue la producción de virus vemos que está relacionado con la específica presencia de anticuerpos específicos contra virus dengue y no por cualquier otro elemento que pudiera estar presente en el suero normal la presencia de anticuerpos en el suero inmune lo que ha hecho es promover en un cultivo de células lo que en el humano se observó en la imagen representada a la izquierda es decir un aumento de la producción del virus como resultado de la adición de anticuerpos heterotípicos respecto al virus que está siendo evaluado este trabajo significó un antes y un después en la comprensión de la razón del fenómeno de inmunofacilitación Wang Rafiamed Jeffrey Rabbit y colaboradores pudieron responder a una pregunta crucial ¿por qué si son tan frecuentes las reinfecciones heterotípicas entre individuos residentes en áreas de circulación epidémica de dengue no lo son en grado semejante los casos de dengue hemorrágico? este grupo de investigación logró demostrar que la fiebre hemorrágica del dengue y el síndrome de shock por dengue acontecen por la producción por parte de estos pacientes de inmunolobulinas G con afinidad aumentada por el receptor de activación FC-Gamma 3A debido a la presencia de glicanos afocociliados en la región FC y a la presencia de IgG1 el contenido enriquecido de esta IgG1 en el pool de anticuerpos IgG reactivos pero no neutralizantes captilla la disminución del número de plaquetas y se ha demostrado constituye un significativo factor de riesgo para la plaquetopenia este hallazgo no solo encontró un mecanismo patogénico hasta 2017 ignorado sino que presupone que en el futuro las vacunas a desarrollar así como eventuales terapéuticas que restrinjan la participación de dicha IgG1 en el pool de IgG reactiva no neutralizante puede evitar el fenómeno de inmunofacilitación en el dengue en síntesis la gravedad de la enfermedad por virus dengue está determinada por anticuerpos IgG1 que exhiben una afinidad aumentada para su unión con el receptor FC-Gamma 3A casi simultáneamente se demostraba la existencia de otro mecanismo alternativo de inmunofacilitación a diferencia del anterior aquí representado en la imagen de la derecha con recuadro verde este en el centro es independiente de los receptores FC pero absolutamente dependiente de la exposición en la superficie de la envoltura viral del así denominado péptido de fusión también es por supuesto distinto el ingreso mediado por receptores celulares visualizado a la izquierda en los tres casos la endocitosis lleva a que al momento de acidificarse el endosoma es decir a un bajo pH se produce la disociación y la exposición del loop de fusión el que fusionándose con la membrana endosomal permitirá la liberación de las ribonucloproteínas al citosol nos quedamos pensando ¿podrían generarse eventos de inmunofacilitación entre la prima infección humana por zika y la prima infección humana por virus dengue? veremos la respuesta luego de abordar la otra temática esta imagen intenta reflejar el estado actual de las vacunas para la prevención del dengue la más difundida a nivel internacional es la producida por Sanofi Pasteur la cual alcanza una eficacia protectora cercana al 60% en todos los casos las vacunas consideradas aquí son atenuadas es decir infectan se han construido mediante tres estrategias diferentes la de Sanofi Pasteur utilizando un esqueleto génico del virus fide amarilla cepa 17d al cual le han insertado la región genómica de los genes precursor de membrana y de envoltura del virus dengue correspondiente a cada uno de los cuatro serotipos una segunda vacuna elaborada por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos es también tetravalente y atenuada mediante de lesión de 30 nucleótidos del extremo tres prima el serotipo dos está constituido por un esqueleto de serotipo cuatro conteniendo la región precursora de membrana y envoltura del serotipo dos propiamente dicho finalmente la vacuna de taqueda utiliza como esqueleto génico al virus dengue dos reemplazando la región del precursor de membrana y envoltura con las respectivas regiones de los restantes serotipos augura de la región antes de la región con las El virus chikungunya es así denominado dado que ese vocablo es de origen maconde y significa enfermedad del hombre retorcido. El agente es un miembro del género alfavirus que como vimos al comienzo de este encuentro pertenece a la familia Togaviride. Esta es la lista de publicaciones que registra PubMed desde la década de 1950 hasta la fecha. Como se puede observar hubo un muy especial interés en este virus en los últimos años. En esta imagen intentamos mostrar la tríada que hace al diagnóstico presuntivo de fiebre chikungunya. La fiebre, el exantema y la artralgia. Vemos aquí a la paciente encorvada y por otra parte al vector responsable de la transmisión de esta enfermedad. La edes aegypti. Aquí lo vemos en acción. Esta imagen refleja una síntesis de las manifestaciones clínicas con el devenir de la enfermedad. Comienza con cefalea asociada o no a vómitos y conjuntivitis y se destaca la fiebre, la erupción cutánea que puede aparecer en aproximadamente el 50% de los pacientes y específicamente los dolores articulares. A diferencia de lo observado con otros arbovirus, en esta virosis las infecciones clínicas constituyen la minoría de los casos. En esta imagen se exhiben las características diferenciales entre el dengue y la fiebre chikungunya. Sin embargo, para el futuro colega, nada mejor que una buena tríada en la cual las primeras letras de las tres palabras constituirán un acrónimo fácil de recordar. Observamos en estas imágenes el registro de la poliartritis erematosa que se puede visualizar en las manos de esta paciente, así como una hinchazón periarticular con derrame articular en las rodillas. En modo análogo a lo ya observado con fiebre amarilla y con dengue, existe un periodo de incubación extrínseco de aproximadamente 10 días y otro intrínseco que varía entre 3 y 7 días. El periodo febril coincide con la fase virémica del paciente. El virus requiere para su transmisión al hombre del ciclo meta-axénico a desarrollar en el mosquito. Observamos aquí nuevamente el cuadro comparativo recién presentado entre las enfermedades causadas por los virus chikungunya y dengue, cuyo diagnóstico diferencial deberá realizarse. Las artagias con artritis están solo presentes en la fiebre chikungunya, mientras que la hipotensión en esta enfermedad se debe a la deshidratación en los casos febriles. En el caso del dengue, acontece por extravasación capilar grave, lo que se traduce en hemoconcentración. La trombocitopenia tardía es importante característica del dengue comparada con la precoz y leve plaquetopenia de la fiebre chikungunya. Más importante aún, a diferencia del dengue, la fiebre es concomitante con el exantema, mientras que en el dengue el exantema es postfebril. ¿Cuál es el ciclo del virus en el organismo? Muy simplemente, una muy breve descripción del ciclo del virus en el organismo. Luego de replicar en los macrófagos, fibrolastos y en las células de Langerhans de la dermis, el virus es transportado a los ganglios linfáticos, aunque también puede ser direccionado directamente al tracto sanguíneo. Desde los ganglios linfáticos, el virus es liberado a circulación, desde donde es transportado, mediante epidemia, al vaso, al músculo, al hígado, a las articulaciones y al encéfalo. Este esquema solo nos recuerda el aspecto distintivo del virus chikungunya, la inversión de la organización de los genes estructurales y no estructurales respecto a la que poseen los flavivirus. En este caso, ambas regiones están también flanqueadas por dos regiones cortas de RNA no codificante, al igual que lo que es la zona J de unión. Traducidas las correspondientes poliproteínas precursoras, se sintetizan mediante clivaje proteolíctico, las proteínas estructurales y no estructurales observadas en la imagen. Observamos aquí el ciclo de replicación viral simplificado, el que nos muestra un clásico ciclo de un virus con genoma RNA de polaridad positiva. El virus ingresa a la célula luego de la absorción mediante el receptor MXRA8 recientemente descubierto. La replicación acontece en el citosol. A partir de una hebra de RNA positiva con poliedad, se sintetiza la complementaria poliedad negativa con poliU, que sirve de molde, a su vez, para la síntesis del nuevo RNA genómico. El proceso transcripcional permite la síntesis inicial de las proteínas no estructurales a partir de una proteína precursora, que es clivada, y de un RNA subgenómico de polaridad más, del que derivan las proteínas estructurales de la cápside y la envoltura. Esta última, luego de atravesar el aparato de Golgi junto a la proteína Cori y a la RNA positivo, se ensamblan en un proceso que culmina mediante la brotación viral desde la membrana plasmática. Observamos aquí las células que son principal blanco de la infección por virus chikungunya. Los fibrolastos, las células epiteliales, las endoteliales, los macrófagos, las dendríticas y las células satelitales musculares. En varios de estas estirpes se ha demostrado el receptor MXRA8. El virus, una vez ingresado y multiplicado en las células de la dermis, puede ser a su vez transportado por vía linfática a los órganos linfáticos. Desde allí también puede dirigirse por vía linfomática a otros órganos de la economía. Está conocido en este momento que el virus, por vía sanguínea, se puede diseminar al hígado, a los músculos, al cerebro y también a las articulaciones. En este caso veremos cuál es el mecanismo patogénico propuesto a la fecha. Es esta una imagen espectacular de fluorescencia con microscopía confocal que muestra la acumulación citoplasmática de proteínas del virus chikungunya en macrófagos derivados de monocitos al cabo de 21 días de cultivo in vitro. El virus inoculado expresa una proteína no estructural 3 que es fluorescente. Los núcleos están contrateñidos con DAPI. Esta es una imagen que intenta representar la cinética de biomarcadores en función de la etapa de la infección. Típicamente, al cabo de 2 a 4 días luego de la picadura de un mosquito, aunque puede demandar hasta 7 días, se produce la aparición de un exantema máculo-papular o pepequial, asociado a fiebre y artralgias, las que pueden persistir en un 30 hasta 50% de los pacientes. Con el decrecimiento de la carga viral, se asocia la elevación de los niveles de interferón tipo 1. La carga viral desaparece antes de la semana de enfermedad. Al momento de la desaparición de la viremia, recién se empiezan a hacer notorios los elementos de la respuesta adaptativa. Los anticuerpos y la respuesta T, la cual se postula podría estar involucrada en las manifestaciones tardías de la enfermedad, véase la imagen subsiguiente, dado que se ha evidenciado la infección persistente de chondrocitos y también de fibroblastos de la dermis y músculos, donde se documentó el RNA del virus chikungunya, aunque en ausencia de virus infectivos. Esta imagen nos muestra ratones inoculados con virus chikungunya que fueron tratados con anticuerpos monoclonales anti-CD4. Puede observarse que la depresión de dicha población celular en los ratones, imagen derecha, se asoció a una disminución del diámetro de las lesiones. Sin embargo, también se ha demostrado recientemente que la inmunofacilitación por anticuerpos, ADE, en la enfermedad por virus chikungunya en el modelo murino, participa en el agravamiento de las lesiones, habiéndose postulado un rol central también en su génesis. Vemos una imagen característica del paciente infectado por virus chikungunya. Intentando esbozar una síntesis para esta primera parte, podríamos concluir que los arbovirus son agentes virales que pueden transmitirse al humano a través de artrópodos. El virus fiebre amarilla y el virus dengue pueden causar fiebres hemorrágicas. La proteína NS1 de los flavivirus desempeña un rol central en la patogénesis determinando el tropismo viral y promoviendo el daño celular. La fiebre amarilla es producida por un único serotipo viral. La enfermedad reconoce dos fases, una infecciosa y otra tóxica, con compromiso vascular, hepático, renal, pulmonar y del sistema nervioso central. Continuando con esta síntesis, podríamos concluir que el virus dengue posee cuatro serotipos. La enfermedad se asocia a compromiso pulmonar, hepático, neurológico, inmuno-hematológico y hemodinámico que pueden conducir al shock. Pueden observarse estos cuadros graves si las variantes que producen la infección exhiben elevada aptitud replicativa, denominada en inglés fitness, o acontecen eventos de inmunofacilitación mediados por IgG1 con alta afinidad por receptores FS-Gamma 3A o suceden eventos de inmunofacilitación alternativa. Finalmente, el virus chikungunya posee un único serotipo. Puede producir infecciones con compromiso articular, persistente e invalidante, cuya patogenia parecería involucrar a la respuesta TCD4 positiva y en la que recientemente se ha documentado también la participación de fenómenos de inmunofacilitación. Dado que el tema Zika se presenta por separado en la segunda parte de esta entrega, deseamos concluir esta dedicando unos instantes en homenaje al doctor Francisco Xavier Muñiz. Transcurría sus apacibles días como general médico ya retirado en su chacra de la reja cuando se interiorizó del brote epidémico de fibra amarilla que estaba asolando Buenos Aires. No dudó un instante. Debía cumplir con su mandato interior. Estaba formado en su entrega hacia quien lo necesitara y abandonando sus tranquilos días, vino a Buenos Aires a atender a quienes más lo necesitaban. Falleció enfermo de fibra amarilla el 8 de abril de 1871. Nos dejó un inmenso legado formarse desde la verdad en el bien y por amor al prójimo.